Muy buenas amigos y amigas de YouTube, hoy te voy a enseñar cómo anclar un mensaje en Outlook Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro correo Luego que estamos adentro de nuestro correo vamos a hacer lo siguiente Vamos a elegir un mensaje que queremos que se ancle para que se quede en el mismo lugar Lo que vamos a hacer es elegir el mensaje, este que tengo sombreado aquí, vamos a dar clic derecho Cuando damos clic derecho vemos la opción, la opción anclar Y cuando le damos, entonces luego de anclar el mensaje vemos que se pone como abierto Pero donde queda este mensaje, quedará aquí arriba, le dan hacia arriba y su mensaje estarán anclados en esta posición Quedarán anclados en esta posición para verlo de manera más sencilla y más fácil Es cuanto a este video, hasta la próxima, muchísimas gracias